Vamos a agarrar una balsa que nos va a llevar a México, literalmente Esto que estamos haciendo es lo que hacen las personas que vienen desde Venezuela, desde El Salvador Las personas que vienen de Honduras, todas las personas que van buscando una mejor vida Que buscan el sueño americano, que es llegar a Estados Unidos Probablemente pasan por este lugar o por otros pasos que tiene Guatemala En este momento el Soya City se va a comer un ojo de vaca Y ahora sí, finalmente estamos en Xelajú Como pueden ver, estoy impresionado con la arquitectura de este lugar Es hermoso, no sé si ustedes sabían, pero en algún momento Centroamérica llegó a tener 6 estados Este lugar en el que estamos llegó a ser el sexto país de Centroamérica Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien Amigos, primer día oficialmente recorriendo Guatemala por segunda vez Y hoy tenemos un video súper interesante Porque en este momento estamos a 30 segundos de la frontera con México Literalmente, estamos en un lugar que se llama El Paso del Coyote Esta ciudad se llama Ciudad Tecucumán Que vale la pena mencionar que Tecucumán es el héroe guatemalteco Se supone que es el indígena que luchó contra los españoles Y hay una historia relacionada con él, puede que más adelante la veamos en Xela Que muchísimos de ustedes me han recomendado Xela Dentro de poco vamos a estar por allá Pero para arrancar, como les dije, estamos en Ciudad Tecucumán Al otro lado nos encontramos con Ciudad Hidalgo de México Y este paso que vamos a ver es un paso súper interesante Porque más que venir a promover la ilegalidad y pasar ilegalmente a otro país Venimos a ver cómo es la realidad de las personas que dos cosas Van buscando el sueño americano Y segundo, que viven en torno a esta actividad Porque nos vamos a encontrar de todo Personas que viven del cruce ilegal en la frontera Etcétera, etcétera De hecho que no tengo bien una idea de qué nos vamos a encontrar No hay mucha información de este lugar Y para venir hasta aquí venimos con Auténtic Guatemala La mejor agencia de turismo de Guatemala En la descripción les voy a dejar todos los contactos Si quieren venir a hacerse un tour por Guatemala Con el código Araya Vlogs van a encontrar mejores precios Y esto no es un tour que ellos vendan Pero es 100% personalizable Entonces yo les pedí que por favor me apoyaran Para venir a conocer este lugar Y aquí estamos Vamos a ver qué nos encontramos Tengo que decirles que el ambiente aquí en esta ciudad Es un poquito pesado Como ustedes se imaginarán Es un paso ilegal de la frontera Aquí pasa de todo Ahora sí aquí vamos llegando al cruce Ese que ven ahí es el río Suchiate Es el que divide Guatemala de México Amigos de hecho que en torno a este paso del río Y a todo lo que vamos a ver ahorita Hay todo un sistema Por ejemplo aquí hay taxis que trasladan a las personas Que cruzan, que trasladan mercadería Creo que ahorita vamos a hacer uso de los taxis Pero antes vamos a lo que vinimos Vamos a agarrar una balsa que nos va a llevar A México, literalmente No sé si van a poder mover a Soya City Pero vamos a hacer la prueba Que se nos va Soya Ahora sí bichos Estamos en una balsa que nos va a llevar a México Nunca había visto una balsa de este tipo Voy a enseñárselas brevemente para no caernos Pero se las voy a enseñar Esta balsa no es una balsa como las que hemos utilizado anteriormente De bambú o algo así Es de neumáticos Esto que ven aquí son neumáticos de tractor Y esto que lleva es una plataforma de madera Que se amarra con hule Para no romper el neumático Como pueden ver el río es demasiado seco Entonces con una vara es que se van empujando Y algo súper interesante que les quiero mostrar Es que por allá, no sé si lo van a apreciar Por ahí está el paso oficial Por ahí está el puente en el que se cruza oficialmente De Guatemala a México Y debajo del puente se podría decir Están todos los métodos ilegales La gente cruza caminando A veces llena el río Y no hay más opción que cruzar en balsa Y por este cruce en balsa cobran un dólar y medio Esos son como mil colones Y como diez quetzales por persona Esto que estamos haciendo es lo que hacen las personas Que vienen desde Venezuela Desde El Salvador Las personas que vienen de Honduras Todas las personas que van buscando una mejor vida Que buscan el sueño americano Que es llegar a Estados Unidos Probablemente pasan por este lugar O por otros pasos que tiene Guatemala Amigos, como pueden ver Este es el río Ese es el cruce de personas Allí estaban pasando mercadería Pasan ropa Pasan de todo Y nos está contando el balsero Que cuando se llega al otro lado Nosotros vamos muy tranquilos Porque pues no tenemos ningún problema No sé si vamos a poder ir a tierra o no Pero las personas que van buscando el sueño americano Que van para el norte Por supuesto que no vienen tan tranquilos como nosotros Van con el corazón acelerado al mil Porque no saben si al otro lado Ya los está esperando la migración Si los está esperando la policía Y además les espera cruzar todo México Que México es gigante Paréntesis, es un país hermoso Que pronto espero estar por allá Pero les espera cruzar todo México Entonces es una incertidumbre Que no me quiero ni imaginar Lo que pasan los hermanos Que van buscando una mejor calidad de vida Y Soya City cree que andamos en la playa Está ahí como un lagarto tomando el sol Estoy pensando cómo me voy a parar aquí Amigos ahora sí tengo miedo No sé por qué siento que una vez que toque la tierra Me van a cerrar a balazos o no sé Nunca he hecho algo tan ilegal en mi vida Cuidado se me va el agua Soya Y señores está arrestado Soya City En este momento estamos pisando tierras mexicanas Por primera vez en la vida Ahora sí ya estamos en Ciudad Hidalgo Vi que ahí para atrás estaba la policía Entonces vamos a caminar para el otro lado Y es que para que me entiendan Vean todas las personas que están por aquí Cruzando este paso Es como algo bien normal aquí en esta zona Entonces simplemente vamos a ir a explorar un poquito A ver qué comercios hay alrededor de esta actividad De cruce de mercancías y de personas Y ya nos devolvemos Con todo el cuidado del mundo Algo que estaba notando Es que hay muchas personas Ahorita que estamos aquí Que lo único que llevan en la espalda Es un bolsito Entonces muy probablemente son personas Que andan en busca del sueño Son estas personas que les estaba comentando En la espalda llevan todo Literalmente Todo lo que tienen en la vida Lo llevan en la espalda Vimos que habían militares de México por allá Entonces no queremos ser arrestados en México Y que este video se llame 24 horas en una cárcel Entonces vamos a devolvernos Una vez que tocamos tierra aquí Hay una ley entre los balseros Que una vez que se toca tierra Ya usted no puede devolverse en una balsa de Guatemala Tiene que agarrar una de México Y es para apoyarse entre ellos Entonces vamos a agarrar nuevamente una Pero de este lado Que nos cruce Por aquello Balseros de Guatemala Por favor explíquenme Que es lo que está pasando Porque las balsas mexicanas Están mejores que las guatemaltecas Esto no puede estar pasando Vean este llantón Bueno en el video no lo van a apreciar Pero están muchísimo más grandes Que las de allá Tenemos que hacer algo con eso Ahora sí Antes no se las pude mostrar bien Aquí las pueden ver Lo que es Es una plataforma de madera Con hules amarrados Al neumático Esta es la balsa con la que cruzan de lado a lado La mujer lo mangonea es La mujer lo mangonea Pero está hondo ahí A este también lo mangonean Otra cosa que estoy notando Es que este paso en balsa Es como para los finolis Para no mojarse los pies Porque realmente el río está tan seco Que usted podría pasar caminando Y el agua le llegaría a la rodilla Al tobillo De hecho que aquí nos está contando El balsero Que en el 2018 Me parece que fue Cruzó por aquí La caravana hondureña Que eran miles y miles de personas Que iban buscando Estados Unidos Pero eso fue en invierno Entonces todos estos ríos Estaban crecidos Dice el balsero Que parecía el fin del mundo En este lugar Ya estamos de vuelta En Guatemala Aquí donde me ven Acabo de llegar de México Andaba en el norte Fabio Eso Andaba dándome una vuelta allá Me fue bien Me fue bien Me espantaron Entonces me vine corriendo para acá Y algo que les estaba contando antes Es que apenas la gente cruza Puede agarrar un taxi Ya sea la gente O la mercancía O lo que sea Así que por supuesto Vamos a agarrar un taxi nosotros No sé si van a mover a Soyaciti Pero vamos a ver si pueden ¿Usted cree que sí lo aguante? Ahí vamos a hacer Vean ese piernón Papá Dele, Soyacita Ahí va Eso fue hecho para usted Soyacita Eso fue hecho para usted La onda es que arranca Parece una princesa Arranca y huelele verga Mirale Sí pudo señores Hoy va a ser el ejercicio Que no ha hecho En toda la vida ese brother Amigos Aquí vamos en un Bici taxi Vamos a ir a Conocer Tecucumán Como les estuve contando antes Tecucumán Es una zona roja Se podría decir Pero ahorita es bien tempranito Y además vamos con un guía local Salúdeme ahí brother Vamos con un guía local A conocer esta zona Vamos a ir a dar una vueltica Y les voy a ir Enseñando lo que nos encontremos Por aquí Por cierto va Producción Hola Producción no entró En el otro taxi Por razones de fuerza mayor Entonces va aquí con nosotros Señores lo tenemos Lo tenemos Ya lo alcanzamos Alcanzamos a la princesa Soyaciti Ahí va Esa paquita La del barrio Como pueden ver Aquí en Tecucumán Es una zona Con muchísimo movimiento Muchísimo comercio Hay ventas de todo A los dos lados Y nos está contando El muchacho Que llevamos aquí de guía Que el río Es la base De todo Es la base De toda la actividad De la ciudad económica De esta zona Por todo lado Por todo lado Entonces es muchísimo Más seguro Cándela mi brother Eso Estamos En el diablo Diablos Estamos llegando Al paraíso Señores La comida callejera De Tecucumán Es cierto que este es El mejor pollo De la zona Se lo va a probar Hay que probarlo Para ver si es cierto El paraíso Soyaciti Si estoy viendo Dios mío Que pasa Que trae Que incluye Trae un pollito Papita Salsa mayonesa Y picante A solo 10 quetzales A solo 10 quetzales Por supuesto Que vamos ahí Señores Aquí está El pollo frito De Tecucumán Nada más Aprecien Esta belleza Está recién hecho Vamos a entrarle Soyaciti ¿Ya lo probó? No, no, no Estaba aquí Usted ya lo probó Estamos Pruébelo rápido Hágale El mío El de Soyaciti Cuéntemele usted A toda la mara ¿Cómo está este pollo? Buenísimo Una fritura Con la que vale la pena Engordar Esas son las palabras Señores No puedo creer Lo que nos acaba de pasar Ya casi más adelante Se los voy a contar bien Ahora Ojo Qué interesante este dato Resulta que estamos llegando Ya al parque central Aquí en Tecucumán Y nos encontramos Este árbol Que está repleto de iguanas Las iguanas no tienen Nada en especial Ahí por todo lado En Costa Rica Están regadas Son una plaga Pero resulta que aquí En Tecucumán Son símbolo de la ciudad Nos estaban contando Que si aquí a usted Lo agarran Con una iguana Le pueden meter De 5 a 10 años De cárcel Por agarrar una iguana Y es que las agarran Para comérselas Una iguana adulta Ya color naranja Vale aproximadamente Unos 300 quetzales Que son como 40 dólares 25 rojos En Costa Rica Para que se hagan una idea Y las pequeñitas Las verdes Las pueden agarrar De mascota Y es un delito grave En este lugar Seguimos encontrándonos Más cosas por aquí Y es que resulta Que hay hasta Pollo campero Esto es como Una placita Gastronómica No me esperaba Un lugar tan bonito Sinceramente De todo lo que había leído Y lo que me había encontrado En internet Me está campeando Completamente La perspectiva Me está pasando Lo que siempre me pasa Cuando voy con una idea De un lugar en la mente Amigos Ahora aquí nos encontramos Con el héroe De Guatemala Este es Tecúcumán Es un indígena Quiché Aquí termina el recorrido Por la ciudad De Tecúcumán De verdad Que qué lugar Más tuanis Lo que les quería comentar Que antes les comenté Que no me esperaba jamás Y que nos encontramos aquí Es que la gente Es súper amable La idea que traíamos De que nos iban a saltar Y que era un lugar peligroso Una zona roja Todo eso lo leí en internet Antes de venir Porque estaba buscando datos Acerca de la frontera Del cruce Y me dieron una cachetada En la cara Imagínense que Los bicitaxis Que nos trajeron Nos prestaron Quetzales Porque como nosotros Nos bajamos sin nada En las bolsas Nos prestaron quetzales Para poder ir pagando La comida Las señoras De la comida Del pollo Nos regalaron El pollo A mí se me caía La cara De la vergüenza Pero no aceptaron Efectivo No nos aceptaron Nada Y nos demostraron Que de verdad La gente es Súper amable Por aquí Que no podemos Venir con Con prejuicios A ningún lugar Podemos ir con prejuicios Siempre tenemos Que ver la realidad Y aquí nos topamos Con una realidad Hermosa Gracias a la gente Que nos recibió Aquí en Tecúcumán Y seguimos la gira Vamos para el siguiente Lugar de Guatemala Ahora de vuelta Ya saliendo De Tecúcumán Hay otra prueba Que es la prueba De fuego Para todas las personas Que cruzan Mercancías ilegales Ahí Que con mercancías Ilegales Abarca muchísimas cosas Pero yo estoy hablando De los comerciantes Que traen aquí Pasta, papel higiénico Arroz Y todo eso de México Porque es más barato Y le sacan más ganancia Al venderlo aquí En Guatemala Porque lo meten Sin impuesto Hay una prueba más Y es que No es solo pasarla por ahí Porque realmente Ahí se vio Que había poca seguridad La policía Estaba vigilando Pero yo no vi Que estuviera molestando tanto Sin embargo Ya saliendo de aquí Hay un montón Un montón No sé Nos hemos topado Unos cinco retenes policiales Donde a ciertas personas Les revisan las cargas A los camiones Los paran y los revisan Voy a ver si nos topamos Algunos más Para enseñárselos Pero hay mucha seguridad De aquí para afuera Por ejemplo Vean Aquí vamos pasando Por otro reten Aquí hay conos Hay policías A la orilla de la calle Y ese carro Que está ahí Lo están revisando Y ahora este reten grande Que ven aquí al frente Es el más grande Ya el último Que hay para salir Y es como de la aduana De Guatemala Revisa toda la mercancía A ver si tiene que pagar impuestos O si es contrabando Y toda esa cuestión Resulta que aquí en esta zona Hay algo como que Es muy característico Lo hemos visto Durante todo el camino A los lados Y son los asaderos No teníamos ni idea Que era Pero eran muy llamativos Porque hay carne guindando Entonces Vamos a entrar a este Y les voy a enseñar Porque está bien interesante Y ahora lo que nos encontramos Aquí adentro Es una vaca estazada Todo esto que ven Son partes de la vaca Esto que estazan Es ganado criollo Y básicamente Con esto usted se asegura Que no se está comiendo Un perro Que no se está comiendo Un zorro O un gato Sino que usted viene Y elige el pedazo de la vaca Que usted se quiera comer Ya Don Soyaciti Eligió un pedacito De pullazo Que hay por aquí Pero usted puede escoger Cualquier parte Y también aquí al frente Eso que venden ahí Se le llama Cecina O carne seca Son diferentes Clases de carne Y lo que hacen Es ponerlas aquí Al vapor Ahí se está haciendo Un bistecito Y al vapor Se hace la carne seca En este momento El Soyaciti Se va a comer Un ojo de vaca ¿Qué opina? ¿Qué opina Soya? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó mi dogor? Puta Está paloma Comérselo Está triste Comérselo Por favor Pruébelo Miren como le supura Es que tiene algo Que no sé Pero si tragué Ahí lo ando Me voy a vomitar De verlo Madre mía Qué estómago Mi dogor Dios lo tenga En su santa gloria Está enfermo Mi dogor ¿Qué pasó mi dogor? 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 aprovechando que estamos aquí en este lugar que se llama san martín de zacatepeque les quiero comentar una situación que nunca hemos comentado en profundidad lo vimos por encima en el salvador y lo hemos visto por encima en otros países pero ya que estamos aquí ya que tengo el ejemplo en vivo y a todo color y además que estuvimos viendo el cruce de migrantes estuvimos comentando las personas que se van del país y demás les quiero comentar esta problemática y es esa búsqueda del sueño americano que hay en casi todo el planeta pero específicamente en centroamérica a ciencia cierta obviamente yo no les podría decir porque las personas van y dejan todo botado buscando oportunidades en eeuu pero a huevo que está muy relacionado con la falta de empleo con la falta de trabajos con la falta de oportunidades para que se hagan una idea por ejemplo aquí en guatemala el 70% de los trabajadores trabajan de manera informal trabajan en el día a día los que vemos de mototaxis los que vemos en tuc tucs los que vemos que ayudan a descargar camiones a hacer mandados que se mueven de aquí para allá todas esas personas tienen trabajos informales y relacionado con eso el salario mínimo promedio más o menos de una persona que tiene un trabajo estable aquí en guatemala es de unos doscientos o trescientos dólares al mes eso en costa rica son como ciento treinta mil doscientos mil colones aproximadamente entonces una de las principales causas de que las personas se vayan hagan todo lo que estuvimos viendo hoy del paso de migrantes que arriesguen su vida que dejen todo botado porque las personas dejan la familia si tienen esposa e hijos los dejan botados y se van con tal de buscar una mejor calidad de vida y es que en eeuu pueden llegar a ganar fácilmente lo que ganan aquí en un mes en un día 200 dólares en un día 300 dólares en un día dependiendo del trabajo que puedan encontrar por supuesto esto no les pasa a todos me imagino que habrá quien va y no encuentra en donde trabajar además todo el riesgo que conlleva pero esa es la situación y ahora sí porque les estoy contando todo eso en esta zona porque nos detuvimos aquí nos detuvimos aquí porque esta es una zona rural bien alejada de la capital de guatemala que en teoría entre más usted se aleje de la capital más pobreza va a encontrar porque está están las cosas como muy centralizadas pero resulta que en este pueblito aquí arriba en las montañas nos encontramos edificios y casas grandes y casas para las que se necesita bastante dinero y resulta que es que aquí es una zona en la que muchas personas migran a eeuu y envían sus remesas y esa es una realidad en muchísimas partes de guatemala muchísimas partes del salvador de honduras y creo que esta es la primera vez que me encuentro una entonces como están viendo es un contraste enorme hay casitas muy pobres muy humildes y hay edificios edificios de varios pisos casas grandes y eso es por como les dije el dinero que envían de eeuu además como dato importante el dinero que viene en remesas el dinero que entra de eeuu a guatemala es como el segundo o el tercer ingreso más importante que tiene este país para que se hagan una idea de la cantidad de guatemaltecos que hay fuera trabajando y mandando dinero para acá hay como tres millones de guatemaltecos en el extranjero y de esos millones de guatemaltecos que trabajan fuera es que llega todo ese dinero al país es literalmente un motor de la economía otra cosa que se me fue contarles es que las personas aquí construyen hacia arriba porque todas estas zonas son zonas indígenas las personas que viven aquí son mayormente indígenas y ellos tienen la costumbre de que cuando un hijo se casa y ya forma una familia se queda a vivir en la misma casa entonces simplemente construyen un piso arriba eso sí ya se modernizaron ahora desde que empezaron a ir a la usa le dicen aquí a los eeuu y empezaron a traer dinero y a mandar dinero pues ahora construyen en casas de cemento y después de varios terremotos ya no podían seguir construyendo en adobe entonces construyen en cemento y lo que hacen es hacer el segundo piso para el hijo que se casó y cuando ese hijo tiene hijos que ya serían los nietos de la familia le hacen el tercer piso y ahí va el edificio va para arriba y también he visto como que van perdiendo la cultura me imagino porque ya no andan aquí en trajes todos andan con ropa nike con ropa adidas pantalones rotos al menos en esta zona por la que vamos pasando no está tan marcada la cultura indígena y sin embargo casi todos son indígenas se han ido modernizando se van integrando y ahora sí finalmente estamos en xelajú o quetzaltenango de hecho que se le llama de las dos maneras porque xelajú es el nombre maya así es como nos reciben en quetzaltenango nos reciben con un templo dedicado a la diosa minerva es un templo al estilo griego y la diosa minerva es en teoría la diosa de la intelectualidad de la sabiduría y de todas estas cosas y el presidente que hizo este templo lo hizo porque quería desarrollar como los estudios académicos y todas esas cosas aquí en quetzaltenango de hecho que por aquí a un lado tenemos la universidad de san carlos que es una universidad pública muy importante aquí en guatemala y este templo que ven fue hecho en 1920 está en la pura entrada de quetzaltenango y si esto está en la entrada no me imagino todo lo que nos vamos a encontrar aquí para adentro aquí de entrada en chela nos encontramos demasiado movimiento hay demasiadas personas demasiados carros hay presa es un caos total porque aquí en la pura entrada está el mercado entonces hay un montón de autobuses un montón de motocicletas está súper tuanes y ahora sí finalmente estamos en el puro centro de la ciudad de quetzaltenango este que tienen a mi espalda es el centro histórico está aproximadamente como a tres horas de la frontera con méxico a cuatro horas de la ciudad de guatemala y antes de entrar a ver esto en profundidad les quiero contar que hay muchos datos de guatemala y cosas que medio saltando porque ya habíamos estado por aquí en otro viaje ya habíamos estado haciendo una gira por guatemala así que aquí en la descripción les voy a dejar el primer vídeo que grabamos por aquí si no lo han visto hay un montón de datos acerca de este país la moneda y un montón de cosas interesantes y ahora sí vamos a conocer esta que dicen se oye decir que es la ciudad más linda de guatemala ya ustedes me dirán en los comentarios esta maravilla que tienen aquí atrás mío es el parque de chela este es el centro histórico y como pueden ver tiene como arquitectura francesa como arquitectura europea y eso es debido a que cuando hubo un terremoto en la antigua guatemala que si no han visto ese vídeo aquí se los voy a dejar cuando hubo un terremoto en los años 1700 más o menos y se vino todo abajo ahí yo les había contado que en antigua guatemala que era la capital de guatemala en ese momento tomaron la decisión de pasar la capital para ciudad de guatemala pero no todos apoyaron esa decisión hubo una parte de la población que decidió venirse para quetzaltenango cuando eso quetzaltenango era únicamente un territorio indígena aquí casi que sólo habían mayas y habían construcciones de adobe y ese tipo de construcciones que hacían los indígenas y que todavía hacen entonces hubieron familias europeas y familias italianas que se vinieron para este lugar y empezaron a desarrollar esos edificios que están viendo en este momento que tienen arquitectura hermosa y eso fue en el año 1700 después este lugar tiene una historia demasiado interesante y demasiado importante para centroamérica en general y es que no sé si ustedes sabían pero en algún momento centroamérica llegó a tener seis estados este lugar en el que estamos llegó a ser el sexto país de centroamérica en cierto momento en cierta situación después de la independización de centroamérica en 1821 como que este lugar vio que ellos podían salir adelante por sí solos que no ocupaban del resto de guatemala ni de nadie entonces se independizaron y se llevaron a huehuetenango a sololá y a diferentes lugares aquí importantísimo de la zona y se hicieron un solo país que se volvió una potencia económica tenía la mejor economía de la época y de hecho que de aquí de quetzaltenango han salido empresas como la gallo como el mejor ron del mundo el zacapa el primer banco de guatemala y pollo campero que es famosísimo en todo lado entonces estuvieron como un año independizados después guatemala los conquistó se podría decir nuevamente y ya se unieron y ya volvió a ser una sola nación guatemala pero es demasiado interesante una historia que no conocía que no sé si ustedes conocían pero centroamérica tuvo en efecto seis países esto que tienen al frente en este momento que es un edificio impresionante es lo que era la antigua cárcel de quetzaltenango como pueden ver estoy impresionado con la arquitectura de este lugar es hermoso y ya les voy a enseñar bien el parque porque también está increíble tiene como cosas de grecia este sexto estado del que les estaba comentando se llamaba estado de los altos e incluso por dios imagínense en esa época tenían un tren eléctrico que era el ferrocarril de los altos es impensable el progreso que tenía esta ciudad en aquel momento actualmente aquí se le llama la cuna de la cultura porque de aquí han salido artistas importantísimos en la historia de guatemala y de hecho aquí se realiza el festival de la poesía uno de los más importantes de latinoamérica entonces hay demasiada historia para contar realmente no me daría este vídeo para contárselas pero les voy a enseñar un poquito por allá antes de que se nos vaya la luz vean que todo el parque está rodeado de edificios hermosos el parquecito es grande tiene su fuente por allá y aquí tiene un monumento a un expresidente que se llamó justo rufino y si seguimos avanzando por aquí nos encontramos como una arquitectura de grecia vean el circulito con el techo abierto este edificio gigante que tienen por aquí es el edificio del primer banco que tuvo guatemala el banco industrial y como les dije salió de aquí de quetzaltenango y estos pilares que ven por aquí que por aquí hay cuatro y al otro lado hay seis representan en total los 10 cerros que rodean a quetzaltenango y otro clásico de quetzaltenango es entrar al pasaje enrique que para empezar es otro edificio impresionante y es un pasaje en el que hay comercios a los dos lados se hizo hace muchísimos años para el comercio y sigue funcionando entonces vamos a ver qué hay dentro esta es sólo la entrada y está impresionante adentro actualmente lo que hay son bares y restaurantes si no me equivoco pero está hermoso vean este lugar es como devolverse en el tiempo como andar en una película resulta que tranquilamente pasando aquí por el pasaje enrique se nos atravesó una cerveza en bar tecún un bar icónico aquí según lo que me cuentan y es que resulta que esta cerveza la cerveza cabro se hizo aquí en quetzaltenango y dicen dicen confírmeme ustedes en los comentarios porque esta es una afirmación muy fuerte me confirmaron aquí que la gallo la cerveza nacional de guatemala salió de la cabro entonces confírmeme si ese dato es real si realmente la cabro fue la primera pero independientemente de la respuesta vamos a probar la cerveza quetzalteca deliciosa no está ni muy fuerte no está muy amarga relativamente suavecita y congelada está deliciosa la cabro esta es la quetzalteca se hizo en quetzaltenango obviamente también y esta es bueno es la marca de la quetzalteca pero es el traje típico representa el traje típico aquí de quetzaltenango ahora aquí vamos a ir a buscar un alimento tradicional de los quetzaltecos vamos a ir a buscar las famosas checas a lo que me cuenta fabio es como un pan muy popular aquí que cuando un chapín viene desde la capital a quetzaltenango lo primero que le piden es las checas confirmenme si eso es verdad entonces vamos a ir a buscarlas imposible venir a este lugar y no probar eso es como no venir resulta que como acabamos de comprar las cabros andamos los envases aquí en la mano caminando por la calle y nos están viendo como los bolos de quetzaltenango pero es la vida que elegimos fabio que se le va a hacer es un laberinto esto por aquí es gigante hay de todo recorriendo un poquito las calles citas de quetzaltenango esto era una ciudad colonial entonces es muy similar a lo que nos encontramos en la antigua guatemala hay calles que si ya no son empedradas pero cuando entramos nos topamos varias calles que eran como estar en la antigua quiero aprovechar este pasadizo para enseñarles algo que pasa en las ciudades coloniales y es que usted va caminando y no sabe que hay hasta que se asoma a la puerta por ejemplo vean aquí hay una pulpería una tiendita y ahí no sabemos que hay sabemos que hay algo porque hay gente haciendo fila y tenemos que asomarnos no hay rótulo no hay absolutamente nada y ya cuando usted se asoma hay una panadería ahí adentro ahora sí ya conseguimos las checas las conseguimos en una panadería que está por ahí que ni se ve pero ahí estaba tengo que decir que no sé nada de este pan nada más me dijeron que es de harina que tiene un saborcito anís eso me suena raro vamos a ver está cubierto de azúcar y es suavecito con sólo que lo toque se hunde es muy característico porque todas las checas de quetzaltenango todas las que ustedes van a encontrar van a tener esta pelota no sé por qué no sé qué significa esta pelota si alguien sabe de hecho han surgido demasiadas preguntas en este vídeo por favor ayúdenme contestando las en los comentarios porque tiene esta pelota este pan bueno ahora sí vamos a entrarle uy vea está llena de azúcar por abajo vamos a ver a lo que entiendo esto se acompaña con cafecito se acompaña con algo pero ahorita lo que andamos es una cabro para acompañarla de entrada es un pan muy seco muy 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 seco véanlo es esponjocito por dentro pero si tiene un sabor dulcito no puedo describirse los porque si sabe un poquito diferente al pan que yo estoy acostumbrado a comer pero está muy rico la verdad es un sabor diferente suavecito esponjocito y si tiene un sabor quetzalteco esto poco a poco se fue convirtiendo en un vídeo de comida pero es que es imposible venir a estos lugares y no probar la comida tan deliciosa que tienen en guatemala resulta que estamos haciendo vean la fila que hay para comerse unos platanitos que son famosos aquí en quetzaltenango incluso hay servicio express aquí está este brother que anda con un bolsito de esta empresa que también se fundó aquí en quetzaltenango y lo llaman a pedirle platanitos diariamente diariamente lo llaman a pedirle los platanitos que ahorita vamos a probar ahora si finalmente ya es el turno de nosotros la fila no ha parado de hacerse más grande aquí están los famosos plátanos hechos a la grasa como tiene que ser y a lo que entiendo llevan canela azúcar llevan crema que la crema natilla cuántos años tiene hacer plátanos hermano 50 años de hacer plátanos estos son los mejores de quetzaltenango los únicos con razón a huevo tienen que ser los 50 años de tener la receta este es el proceso primero aplastan el plátano después lo pasan para acá lo abren a la mitad le ponen la crema lo que nosotros conocemos como la natilla después le tiran la canelita y el azúcar papá y ahí está el platanito cuánto le debo mi hermano ahora sí aquí tienen el famoso plátano frito de quetzaltenango una receta de 50 años esto tiene que estar delicioso ya les enseñé todo lo que lleva y ahora sólo queda entrarle no nos quedan nada más patojos y patojas que para los que se pregunten patojos es como se les dice a los jóvenes aquí en guatemala patojos y las patojas ahí va señores sinceramente está demasiado rico es muy similar al que nosotros conocemos como el plátano con queso que básicamente lo que tendría extra es que aquí lleva queso rallado pero es que como que el azúcar o la natilla no sé se derritió todo y se hizo una sola mezcla y está demasiado rico la verdad buenísimo el plátano que tal teco y por cierto para que no les parezca raro el final de este vídeo lo grabé cuando todavía era de día apenas llegamos aquí porque sabía que había que hacer un montón de fila entonces para que no se me queden anonadados no crean que viajamos en el tiempo que es por eso y finalmente para cerrar el vídeo de hoy nos vinimos para el teatro de quetzaltenango vean qué arquitectura más impresionante me estaban contando que tiene una arquitectura neoclásica fue hecho en el 1900 y aquí se hace un evento que es patrimonio cultural intangible de guatemala y es la selección de la reina maya eligen una reina indígena participan un montón de muchachas y aquí en este lugar sacan la reina así que finalmente aquí se acaba el viaje hoy díganme qué les parece esta ciudad si realmente es la más bonita de guatemala qué opinan ustedes y no se olviden de suscribirse compartir este vídeo si les gustó se viene una gira grandísima por guatemala así que estén al pendiente de todos los vídeos que faltan espero que hayan disfrutado este viaje tanto como yo y nos vemos en el próximo vídeo pura vida